Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, etapa 6 marcada por caídas y abandonos, el equipo más afectado, el Education First. Cinco de sus ocho hombres sufrieron caídas y dos de ellos debieron abandonar la vuelta, el colombiano Rigobert Durán y el británico Hugh Carter debieron ser trasladados en ambulancia al hospital universitario de Castelo. En esta caída también se vieron involucrados Sergio Higuita y Logan Owen. Más adelante el que se saldría de la carretera en un descenso fue Van Garderen. El entre unos árboles con múltiples raspones tanto en el brazo, en los dedos de la mano derecha y la pierna derecha. Y es que el perfil de la tapa con constantes subidas y bajadas estaba propenso a los enredones y todo tipo de situaciones. Después de las pruebas de rigor se supo que tanto Rigo como Carti sufrieron fractura de clavícula izquierda y deberán pasar por quirófano en los próximos días. A Rigo se le rompió la platina que le pusieron el pasado mes de marzo cuando también sufrió fractura de clavícula tras una caída en la París Niza. El lomo plato también sufrió fractura y deberá ser reconstruido. Los otros dos que abandonaron por esta misma caída fueron el español Víctor de la Parte y el hasta ayer líder Nicolas Roche. Continuando con la etapa, el perfil del recorrido, 198 kilómetros, cuatro premios de montaña y final en alto, al igual que la jornada anterior daba para coronar la fuga, que desde muy temprano llevaba 11 hombres marcando el paso y llegaron a estar a cinco minutos del lote. Después de la caída y el abandono de los cuatro hombres ya mencionados, el grupo de líder y de favoritos no hizo mucho esfuerzo por controlar la escapada. Dejaron que la fuga tomara fuerza y que entre los 11 hombres de la punta disputaran la etapa. Jesús Errada, hermano de José, que ayer estuvo junto con los dos hombres del Burgos en la fuga y disputando la etapa, hoy salió por el desquite y la revancha de su hermano. Celebró en meta su primera victoria en una grande. En segundo lugar arribó Dylan Towns del Brain Mérida, que fue el que puso el ritmo en los últimos metros, pero terminó siendo vencido por el español Errada del Cofidis. Towns, que viene de correr el Tour y de ganar la etapa 6 en nada más y nada menos que el mítico Le Planche de Bellefitte, con el segundo lugar en la etapa subió a encabezar la general. Al segundo lugar subió también David de la Cruz del Team Ineos a 38 segundos de Towns. El grupo del entonces líder Miguel Ángel López llegó a 4 minutos 49 segundos. Miguel Ángel descendió al tercer lugar en la general, pero mantiene la diferencia con Primo Roglic de 14 segundos y con Nairo Quintana a 23. Nairo ahora es quinto en la general y Esteban Chávez es octavo a 1.18 de López y a 2.18 de Towns. Con el abandono de Rigoberto, ahora son tres colombianos en el top 10. Sergio Higuita descendió a la posición número 15 en la general y continúa tercero en la clasificación de los jóvenes. Higuita también sufrió golpes duros en esa caída, pero aún así continuó, pasó por chequeos médicos y por fortuna ningún golpe de gravedad. Mañana tercera jornada consecutiva con final en alto en el mítico Más de la Costa, que en 2016 se estrenó en la Vuelta a España. Los invito a que vean el canal de Perico Delgado con los Perico Puertos y la descripción de lo que será mañana ese final de etapa. Aquí abajo en la descripción del video les dejo el link y bueno, estas son algunas imágenes. Ustedes saben que uno no puede compartir mucho porque después tiene problemas con el tema del derecho de autor, así que los invito a que directamente vayan al canal de Perico Delgado. La jornada trae cinco puertos de montaña, dos de tercera categoría, dos de segunda y el último final de primera categoría en más de la costa. En total son cuatro kilómetros que llegan a tener pendientes máximas del 25 por ciento. El desnivel es de 500 metros y en total arriba llegan a los mil metros sobre el nivel del mar. No es tan exigente en cuanto a altitud, pero eso sí es súper explosiva porque es demasiado inclinada, demasiado intensa. Así que o la fuga corona o los favoritos estarán dándose candela en ese remate de etapa. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta. Gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de En La Ruta crezca cada día más. Recuerden seguirme a través de las diferentes redes sociales en Instagram arroba carola en la ruta 1 en la fanpage carola en la ruta. Gracias por acompañarme, nos vemos mañana con el resumen de la etapa 7. Seguimos en La Ruta Vuelta a España.